Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El Procurador de Justicia de Michoacán Martín Godoy Castro Informó que elementos de la Fuerza Rural y policías ministeriales asignados a Tepalcatepec Rescataron la mañana de este miércoles a Guillermo Valencia Reyes Alcalde de puesto de este municipio Cuando habitantes del lugar intentaron violentarlo Personal de la Fuerza Rural fue advertido sobre las actividades violentas De un grupo de ciudadanos que pretendían agredir a Valencia Reyes Quien se había presentado a realizar un trámite ante un notario de aquella población Por lo que se procedió a brindarle la seguridad Informó que en el incidente Valencia Reyes fue resguardado en la agencia del Ministerio Público de Tepalcatepec Posteriormente en la Subprocuraduría de Apatzingán y finalmente se trasladó a la capital michoacana Guillermo Valencia Reyes fue trasladado inicialmente ante el agente del Ministerio Público de Tepalcatepec Y enseguida canalizado a la Subprocuraduría Regional de Apatzingán Donde fue certificado por un médico legista Y una vez que rindió su declaración con relación a estos hechos A petición del interesado y de su familia Se dispuso el traslado a esta ciudad capital Jodoy Castro negó que Valencia Reyes haya solicitado con anterioridad Alguna medida cautelar a la Procuraduría de Justicia del Estado No tenemos una averiguación previa Con relación a hechos en donde Valencia hubiese solicitado Una medida cautelar Desconozco si alguna otra dependencia del orden federal Esté atendiendo ese requerimiento El primer abogado de Michoacán dijo que los familiares constataron Que en todo momento se salvaguardaron los derechos de Guillermo Valencia Con información de Fátima Miranda Informa, Cuazar TV